La firma del convenio en materia de control de confianza por el Estado de Guerrero, el ciudadano, secretario de Seguridad Pública del Estado del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Luis Peralta, delegada administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Maestro Esteban Espinosa Pesa, director del reciente convenio, perdón, se realiza en apego. Y es por eso que el día de hoy nos demos a dos cita para firmar este convenio de colaboración que tiene como finalidad coordinar acciones para la evaluación y control de confianza de los cuerpos policiales del Estado de Guerrero. Este instrumento tiene como propósito avanzar en las tareas para recobrar la confianza ciudadana en los cuerpos policiales. Tendremos con este instrumento mayor capacidad de respuesta a la demanda de evaluación de control de confianza de las corporaciones policiales de los 81 ayuntamientos municipales de Guerrero. Con este instrumento habremos de coadyuvar en la evaluación de control de confianza para la selección de elementos de nuevo ingreso a las corporaciones policiales. También habrá de contribuir en la renovación de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza policial. Toda vez que estas tienen, como lo establecen actualmente las normas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tres años de vigencia. Yo quiero en primer lugar, en nombre del señor gobernador del Estado, quien ya lo ha hecho en repetidas ocasiones, pero aprovechar esta oportunidad para reconocer enormemente la enorme voluntad política del gobernador Héctor Azudillo por resolver este grave problema de violencia heredado por este gobierno que no se ha generado en el mismo, que ha provocado lamentablemente con esta circunstancia tan conocida a nivel internacional un impacto en el ánimo nacional también sumamente profundo. Sabemos que esa disposición y esa determinación en un tiempo adecuado, humanamente posible, generará mejores condiciones para el Estado de Guerrero y todos sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.